Hola, ¿cómo están, queridos chilenos? Hoy día para comentar la noticia del día, del momento. Padre de Camila Vallejos se postulará a Alcaldía de Algarrobo. Reynaldo Vallejos, militante comunista y padre de la ministra Vallejos, quiere ser alcalde de Algarrobo. Bueno, nepotismo barato, nepotismo rasca, porque yo llamo a los vecinos de la comuna de Algarrobo una de las pocas playas de Chile que todavía conserva su identidad de playa. Es una buena playa, es un buen sector, es una buena comuna, es un lugar agradable para descansar y se mantiene en términos generales en buenas condiciones. Pero este nepotismo rasca del Partido Comunista, este nepotismo de la ministra Vallejos, de extender sus brazos de influencia dentro del Partido Comunista para que su papá, Reynaldo Vallejos, sea el próximo alcalde de Algarrobo, es rasca, es penca. Una persona, para postular a ser alcalde, debiera tener manejo financiero, debiera tener manejo contable, debiera tener conocimientos de flujos de ingreso, ingreso y control, sobre todo una persona que sepa controlar, que sepa ir detrás de los números. No es posible, no es posible que gente sin conocimientos, sin competencias, siga postulando a cargos de relevancia nacional, a cargos de poder, a cargos donde una buena gestión o una mala gestión hacen y marcan la diferencia. Por eso yo digo, no al nepotismo rasca, no al nepotismo penca, y no votemos por ninguno de estos actorillos que cuando tienen sus profesiones fracasadas se dedican a la política y buscan cargos de poder para salvarse el pellejo. a las municipalidades y desde ahí en adelante debe llegar gente con competencias, con conocimientos, con habilidades blandas, con habilidades duras, con conocimientos financieros, con conocimientos contables, gente que sepa controlar. Por lo tanto, le decimos a Reinaldo Vallejos no apruebas el test de la bancura, no te sirve haber sido actor, Reinaldo Vallejos, no te sirve ser el padre de la ministra Camila Vallejos, no te sirve ser comunista, no calificas para la postulación, y invito a todos los habitantes de la comuna Algarrobo a no votar por ningún comunista, a no votar por ninguna persona del Frente Amplio y menos votar por Reinaldo Vallejos, una persona sin conocimientos. Chao chilenos, se cuidan.